Contigo, contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Yo vivo en blanco, yo vivo negro, yo vivo en blanco. Yo vivo en blanco, yo vivo en blanco, yo vivo en blanco, yo vivo en blanco, yo vivo en blanco. Yo vivo en blanco, yo vivo en blanco. Yo vivo en blanco, yo vivo en blanco, yo vivo en blanco.